Solitario Solitario por el mundo siempre voy Yo no tengo quien me cuide ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Soy solitario Soy solitario El colegio de la vida me dejó Por el polvo del camino me formaron Es mi amigo o el invierno cruel Soy solitario Soy solitario A veces quiero ser un rey con gran poder Que sueña con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con solo ser el rey de los andantes Solitario por el mundo siempre voy Yo no tengo quien me cuide ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Soy solitario Soy solitario Soy solitario por el mundo siempre voy Soy solitario por el mundo siempre voy Soy solitario por el mundo siempre voy A veces quiero ser un rey con gran poder Que sueña con castillos y diamantes Que sueña con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Con solo ser el rey de los andantes Soy solitario Soy solitario por el mundo siempre voy Yo no tengo quien me cuide ni me quiera Solamente es mi amigo Dios Soy solitario Soy solitario Soy solitario Soy solitario Gracias por ver el video